El momento en que está pasando esto, porque además es universal y como que los seres humanos no cambiamos. Ahora que está tan de moda la canción de Shakira, y esta mujer que está dolida y quiere sacar la espina, yo creo que nos hace cometer locuras. Y no nos damos cuenta de los daños colaterales que podemos ocasionar cuando todavía seguimos atados a una relación o a una persona. En este caso, ella ama a su pareja, pero lo pilló. ¿Lo pilló? ¿Con las manos de la madre? ¡Gonzalo! 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 Mire, mire, hay un pelo en un sofá. Y no es el tema. Un pelo en un sofá. Pero un pelo rojo. Marce, mire, yo conto esta anécdota, la conté otra vez, porque me parece que viene el caso. No, 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 no tiene nada que ver. ¡Déjala, González! ¡Déjala, González! No, Marce, no tiene nada que ver. Estoy con Lorena, estoy con mi mujer, y entonces entro a la camioneta y yo veo unas gafas. Sí. Yo digo, aprendense de Lorena, y yo las dejo ahí. Claro. Se sube a los días Lorena. Me dice, ¿y esas gafas? Yo digo, ¿es tuyas? ¿Mías? A ver, yo utilizo estas gafas, y como que me doy cuenta que no. ¡Ay, tremendo problema! Ay, yo no sé, yo no sé, no, ya mismo me dice de quién son las gafas. Yo no tengo ni idea, aquí las gafas no se montan solas. Sí, claro. Y yo, ¿qué chicharrón decía yo de quién son las gafas? Entonces, yo no podía explicar, y de todo por lo menos pasó, afortunadamente, Lorena es muy bacana. Ella tenía ahí su... Afortunadamente es muy bacana. Exacto. Ella solamente le dijo... Pero ella, pero, pero, espérenme. No quítala de... Explica ya, pero... Pero afortunadamente es bacana. Sí, porque, porque, entonces dijo, hagamos un TikTok de esta situación. Ok. Y hicimos el TikTok. Hermano, no le miento, como un millón de vistas, una vaina así, excelente. Y, entonces, antes y antes, ¡ay, prima! La prima, aparecieron mis gafas. ¡Apí!